Queremos agradecerles que estén aquí dándose cita en esta segunda feria de FAMI Empresarios que celebramos en la comunidad de Quisqueya. Los protagonistas son todos ustedes, todos esos FAMI Empresarios, todos esos emprendedores que están aquí con nosotros. Así que más que darle las gracias, sino seguirle empujando, seguir dándole ese empujoncito para que sigan impulsando su negocio, para que sigan proyectando su negocio y para que sigan cada uno de ustedes llevando a sus casas, a sus hogares, el sustento a través de las cosas que ustedes saben hacer. Mi nombre es Yolanda Martínez y hago jabón de fregar y jabón de lavar. Empecé este negocio hace ocho meses junto a mi esposo y estamos echando para adelante. Nosotras somos tres socias, estamos estudiando bisutería en el ayuntamiento vía Infotet. Este es mi segundo año en la feria. Espero que me vaya tan bien este año como me fue el primer año. Bueno, mi nombre es Alta Gracia Rincón. Yo ando con mis hermanas de la iglesia. Estamos así, vendemos galletas personalizadas y bandejas. Tenemos un tiempo ya. La galleta no, la galleta la estamos promocionando ahora, pero la bandeja ya tiene un tiempo como más o menos de un año. La idea de crecimiento que yo tengo es poder avanzar, poder tener mi propio negocio, tener y si puedo poner una empresa también ponerla porque la idea es uno llegar a ser alguien mejor en este mundo. Mi nombre es Onel, soy estudiante de término de barbería, ya casi me estoy terminando el próximo domingo de arriba, esperando poder tener la mejor barbería del municipio de Quisqueya. Bueno, yo estoy ubicada en el centro del pueblo. Mi negocio se llama Marta Macier Variedades. Aquí los cursos que he tomado me han permitido realizar, hacer limpieza facial, tanto venta de bisuterías como ahora, decoración en arreglos en globos, arreglos para cumpleaños y cualquier momento especial que alguien quiera celebrar, pues estamos ahí para brindarle el servicio y para motivar a cualquier joven que quiera, al igual que yo, emprender. Empezamos de cero y al empezar de cero empezamos haciendo una línea recta de costura hasta lograr este objetivo. Este objetivo ha alcanzado lo que hoy ustedes están mirando acá. Nuestras manualidades que hacemos se trata de cojines, caminitos, corchas, sábanas, adorno para la cocina, de baños. Los fondos con los que se trabajaron las manualidades fueron donados por comunidades cañeras. No solamente estamos dispuestos a ayudarlas con las manualidades, sino a que puedan tener un desarrollo integral, podríamos decir. ¡Gracias! 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 Tenemos aquellos aquellos quienes de una u otra manera han participado activamente en poder llevar a cabo este delito encuentro. Pero también la certeza de que como ciudadanos de bien, como empresas que están en un entorno el cual deben ser beneficiados de ese ejercicio lo vamos a seguir haciendo.